¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la redacción abierta de InterEconomía. Las seis y media de la tarde, cinco y media de la Comunidad Canaria. José Javier Esparza, buenas tardes. ¿Cómo está usted, caballero? Fenomenal. Tenemos, bueno, en fin, la última hora, ya saben, que en Málaga, en este desdichado niño que cayó hace ya diez días, perdón, hoy se cumplen diez días, llevamos como tres o cuatro días asistiendo al final de las operaciones, pero siempre acaban demorándose un poquito más, unas cuantas horas más, porque aparecen nuevos problemas para los geólogos, para los mineros, en fin, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De manera que ya solo resta un milagro para que este pobre chaval aparezca vivo. Sería verdaderamente un milagro. Lo último ha sido un saliente en la construcción de la encamisada, o algo así la llaman, para llegar a este lugar. Dicen que las operaciones que están desarrollándose, que llevan ya desarrolladas en estos diez días, son las equivalentes a siete u ocho meses de trabajo. Y todo se ha conseguido hacer en diez días. Aún así, y sin embargo, yo estoy tentado de pensar que, en fin, que algo se está haciendo mal. Me cuesta pensar que no hayan podido llegar antes. Desde luego están, en fin, parece que no se han ahorrado en medios, y que está allí, en fin, gente de toda España, mineros asturianos, parece que esa carcasa, esa celda que había de descender, debía descender hasta Yulen, se fabricó de manera desinteresada en Murcia. En fin, está todo el país comprometido con este chaval, aunque yo creo que diez días después, sin agua y lo peor, sin comida y lo peor, sin agua, y después de haber caído alrededor de cien metros, va a ser, desde luego, un milagro que salga vivo este chaval. Recemos por él y esperemos que tengamos una noticia, Dios quiera que buena, en las próximas horas. Se supone que hoy ya sí, al final del día, tendremos noticias. Esperemos, Dios lo quiera, que sean buenas noticias. Por otra parte, tenemos en Venezuela nuestros hermanos venezolanos, una marcha, una movilización gigantesca en Caracas, pero no solo en Caracas, sino en diferentes ciudades del país. Unas marchas más, porque ya son muchos años los que llevan los venezolanos manifestándose para intentar derrocar al régimen de Maduro. Además, y desgraciadamente, en este caso se han producido no uno ni dos, sino ya van cuatro muertos como consecuencia de estas marchas del régimen de Maduro. ¿A ti qué te parece, José Javier? ¿Crees que ya se ha enquistado? Es decir, ¿crees que ya no se puede derrocar a este régimen? ¿Cómo ves lo de Venezuela? No, sí se puede derrocar. Lo que pasa es que realmente la única salida ahora, en realidad desde hace unos cuantos meses, es una guerra civil, de mayor o de menor intensidad, pero inevitablemente lo es, porque el régimen chavista se fundamenta sobre todo en el subsidio de una buena parte de la población, otra hora marginada, y a partir del chavismo convertida en milicia civil del régimen. Y esa gente es chavista a muerte, y madurista a muerte. Los más intelectuales ven la diferencia entre el chavismo inicial y en lo que se ha convertido después, y por tanto pueden hacerse la reflexión de que no era esto lo que buscábamos, pero eso es una minoría. La mayoría son gente que forman parte de esa gigantesca periferia social que hay en tantos países estadounamericanos, y que en el caso de Venezuela era el principal problema social, una periferia a la que el régimen quiso integrar dentro del esfuerzo colectivo y hacerla partícipe de los beneficios del centro, por así decir, del centro social, de la riqueza del país, y no lo consiguió, porque era mucho más rápido y barato subsidiarla en lugar de meterla dentro del esfuerzo de producción. Eso que en Europa se llamó nacionalización de las masas en los años 20, 30, 40, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que consistía en que la gigantesca periferia social creada por la Segunda Revolución Industrial pudiera beneficiarse también de los logros del capitalismo, eso en América, en buena parte de América, no ha pasado. Las vías como el chavismo, bueno, han demostrado que, como decía Verstringe muy bien, por debajo de 85 dólares el barril no salen, porque hace falta una cantidad de dinero público para subsidiar eso, que si el precio baja se acabó. ¿De manera que solo una guerra civil crees que podría subvertir el régimen? En la medida, insisto en que en una voto de intensidad, porque una guerra civil ha sido de muchas intensidades, pero en la medida en que el ejército está creado imagen y semejanza de Chávez, y en que hay una parte de la sociedad cuya supervivencia depende de que el régimen siga existiendo, creo que no hay otra salida verosímil en breve. Aquí pusimos, durante los años de la relación abierta, todos los años que había el Día de la Patria en Venezuela, el desfile de las Fuerzas Armadas, porque era realmente como Corea del Norte a ritmo de Caribe, era una cosa realmente asombrosa, un ejército puramente político, absolutamente ideologizado, donde los paracas desfilaban con el paso de la oca, cantando, somos chavistas, somos socialistas, revolucionarios, etc., etc., era un ejército político, es un ejército político. Ese ejército puede variar, puede girar, sí, pero no todo. Entonces, si cabe la posibilidad, una alternativa sería una intervención extranjera. ¿Esto es posible? Y, en segundo lugar, ¿es legítimo? Bueno, en situaciones extremas la legitimidad tiene un origen que no es necesariamente la ley. Legitimidad es aquello que hace que tu intervención sea considerada por una mayoría como justo o como bueno. Bueno, normalmente nuestro mundo es la ley. El mundo es donde no hay ley, es otro tipo de circunstancias. Carlos Smith decía que en última instancia legítimo es solo aquel poder que es capaz de proteger a sus súbditos. Y cuando pierde esa capacidad deja de ser legítimo de facto. De hecho, bueno, yo no creo que fuera ilegítimo una intervención, según para qué. El problema es que en la actual situación de la sociedad venezolana, una intervención extranjera es lo que el régimen necesita para exasperar la represión todavía más. Y seguramente no sería una buena solución hasta que el régimen esté realmente al borde del cao. Ya estuvo una vez al borde del cao y de ahí le sacaron Zapatero y el Papa. Porque fueron los dos agentes fundamentales del rescate del régimen chavista cuando la oposición se le iba a cargar. Hoy, no sé si uno u otro volverán a correr en socorro del régimen, creo que ya nadie tendría suficiente vergüenza como para hacerlo. Pero en todo caso, sí que tiene suficiente arraigo en unas masas populares tan desesperadas que no dudarían en utilizar las armas ahora con plena legitimidad. Ellos sí que estarían ahora legitimados para volverse contra la otra mitad de la población. O más de la mitad. Para eso haría falta que alguien les armara. Ya los armó el régimen. Ya los armó el régimen. Si hay una intervención militar, imagínate, colombiana, que es uno de los mejores ejércitos del mundo, no de América, es lo que el régimen está esperando para esas huestes militarizadas que tiene desde hace muchísimos años, lanzarlas contra la oposición. Contra la oposición y contra todo aquel ciudadano sospechoso de ser opositor. Para los frikis de estas cosas, Internet está llena de páginas del mundo bolivariano, oficial, venezolano, que te explican cómo se organiza una escuadra, cómo funciona un pelotón, tácticas de combate elementales de infantería, cómo hay que colocar una ametralladora, los morteros cómo se usan, etc. Táticas de guerrilla urbana y... No, de guerrilla urbana no, guerra. Militares. Guerra, claro, guerra. Táticas militares. Luego los ves en acción y es un poco... Vamos, el ejército de Pancho Villa era la legión extranjera francesa, comparado con... Vista que el desfile, donde estalló una pequeña bomba y se dispersaron todas las tropas. Claro, ahora, en cualquier caso, los Kalashnikov disparan de verdad. Y matan. Entonces, el hecho de la falta de pericia, digamos, castrense de esas milicias, no significa que no sean peligrosas. Por último, y vamos al tema que llevamos hablando ya con José Javier tres días, que es este de los pecados del arte contemporáneo. Además, hoy tengo un vídeo muy interesante que me gustaría que vieran, que es muy didáctico. Pero una última pregunta más con respecto de lo que está ocurriendo en Venezuela y, en general, en toda Hispanoamérica, en los países que ocurre. Y es que siempre que se instala, por la fuerza de las urnas o por la fuerza de las armas, un régimen de esas características, José Javier, hay una de las banderas que lo legitima, que es el indigenismo y azufar la leyenda negra anti-española. Siempre no, siempre no. Esto es una cosa muy reciente. Vamos a ver. Regímenes que han intentado, por la vía autoritaria, romper la gigantesca brecha social que hay en los países ispanamericanos después de la independencia. Porque esto es un producto criollo, no es una cosa española. Ha habido muchos. Getulio Vargas en Brasil, el peronismo en Argentina, etc. Y ninguno ha sido, Pérez Jiménez en Venezuela, ninguno ha sido indigenista nunca. La República Dominicana. El indigenismo es un fenómeno reciente vinculado a la nueva izquierda que reivindica a un colectivo alienado, una víctima explotada, en este caso el indígena, mitificado, y lo incorpora a su discurso. Es muy reciente. ¿Por qué crees que opera y funciona? Opera y funciona porque permite lo fundamental, que es echarle a otro la culpa de tus males. ¿A quién? Pues al español, tan lejos que nadie lo va a tocar. Precisamente por estar lejos, hace más de dos siglos que se produjeron las independencias. Alguien podría reírse de esas reivindicaciones y sin embargo son tomadas muy en serio. No, son instrumentadas, argumentadas, pero yo creo que en serio no se las toman ni ellos, salvo los ignorantes, que es verdad que son muchos, pero no creo que nadie se la pueda tomar en serio porque hay que recordar que Brasil, sí Brasil, bueno Brasil no tanto, Venezuela, Argentina, Chile, Colombia, llevan siendo independientes mucho más tiempo que Italia, Alemania o Bélgica, cosa que conviene recordar. Y muchísimo más tiempo que por ejemplo la India, que es una cosa muy reciente. Y sin embargo, en fin. Bueno, esto con respecto a Venezuela, vamos a conectar en directo durante esta redacción abierta de la tarde en algún momento con las calles de Caracas para que vean ustedes cuál es el ambiente que se vive allí y si la cosa llega a mayores. Ya saben ustedes que hay cuatro muertos. Pero mientras tanto, me gustaría que seguiéramos con este asunto del arte contemporáneo. Me gustaría, José Javier, que viéramos juntos el siguiente vídeo, que es un vídeo que he encontrado en internet, en YouTube. Es muy interesante porque empieza desde el siglo XVI hasta la actualidad la evolución del arte y cómo a juicio de algunos se ha degenerado y a juicio de otros, pues en fin, se ha hecho más sofisticado. Vean. A finales del siglo XIX, en el mundo del arte la cosa se estaba poniendo interesante. Después de años de neoclasicismo, donde todo era belleza, perfección y armonía, aparecieron los pintores realistas y naturalistas, que preferían las cosas normales y corrientes, nada de idealizar. Pero inmediatamente vinieron los pintores del romanticismo, que buscaban, con sus obras, exaltar las pasiones humanas con toda su gama de emociones y sentimientos. Para estos artistas lo importante era la expresividad y la creatividad. Los siguientes pintores se lanzaron por esta vía provocando un terremoto que derrumbará todos los principios sobre el modo de hacer arte establecidos desde el Renacimiento y provocando a la vez una explosión de corrientes artísticas que obligarán a los teóricos a replantearse la propia definición de arte. La secuencia de estilos fue la siguiente, simbolismo, impresionismo, puntillismo, posimpresionismo, fobismo, expresionismo, futurismo, cubismo, abstracción. De la abstracción surgieron multitud de corrientes, constructivismo, suprematismo, neoplasticismo y más tarde el expresionismo abstracto, el informalismo. Después de la abstracción vino el dadaísmo, el surrealismo, el arte conceptual, el arte póbera, la performance y por último el minimalismo y el pop art. Con el pop art llegamos a los años 70 y aquí se acaba la historia del arte moderno porque los artistas que vienen a continuación se dedican a romper los principios y valores defendidos por todos los estilos y movimientos modernos que venían dominando las corrientes artísticas desde el posimpresionismo. Igual que el arte moderno rompió las reglas del arte antiguo, los artistas contemporáneos o posmodernos rompieron las reglas del arte moderno. Si analizamos qué es lo que hace un pintor cuando pinta un cuadro vemos que básicamente la cosa consiste en elegir entre unos colores u otros disponiéndolos sobre el lienzo creando diferentes formas y figuras para representar algún tema que le sirva para expresar algo de su mundo interior sobre lo que siente como una especie de necesidad o impulso creativo para comunicarnoslo a todo el mundo o para expresar algo que alguien le ha encargado que haga y por eso le paga. El artista para hacer su trabajo necesita dominar una técnica y conocer las cualidades de los materiales que utiliza pero el artista necesita sobre todo la inspiración que es como el detonante que le proporciona la idea que le permitirá llevar a cabo lo que se ha propuesto. Además, todo artista trabaja con una intención o incluso con varias intenciones y la intención del artista al trabajar es lo que más ha ido cambiando a lo largo de la historia y es lo que va creando diferentes estilos en el arte moderno. Los pintores fobistas empezaron a poner unos colores alucinantes, salvajes. Los expresionistas se dieron cuenta de que lo más expresivo eran las figuras deformadas y exageradas, que no fueran realistas. Los cubistas descubrieron que las formas y figuras no realistas permitían representar las cosas no como las vemos sino de montones de formas diferentes. Los futuristas cambiaron el tema de sus cuadros. Quisieron representar el movimiento de las cosas, la transformación y la velocidad de la vida moderna. Los pintores abstractos dieron el salto mortal. Decidieron que no iban a representar cosas porque las manchas y los colores tienen suficiente entidad por sí mismas para estar en un cuadro. Los dadaístas decidieron que no iban a pintar más porque pintar en sí mismo era algo antiguo que había que superar. Los surrealistas decidieron que iban a pintar lo que les saliera del subconsciente porque eso de tener que esperar a la inspiración para tener una idea interesante era un mal rollo. De hecho, en los pintores antiguos estar pendiente de la inspiración para tener una buena idea solía producir melancolía, ansiedad y tendencias suicidas. Pero otros artistas decidieron que lo más importante era tener buenas ideas que comunicar a la gente y que hacer un cuadro o cualquier otra relevante. Así empezó el arte conceptual. Algunos artistas se fijaron en el soporte de la pintura, el lienzo y el bastidor y comprendieron que eran elementos suficientes para crear obras de arte. Así empezó el minimalismo de los años 60. Y también los del arte povera, que eran capaces de hacer obras con un par de zapatos tirados a la basura. Pero claro, el elemento principal en todo este asunto de la pintura era el pintor. Algunos artistas se convencieron de que habían sido elegidos por un espíritu superior y enviados para revelar a la gente la verdad sobre el arte. La gente debía escucharles y seguirles porque todo lo que hacían, incluso estornudar o rascarse la cabeza, era arte. Así empezaron las performance. Y entonces llegó el pop art. Algunos artistas muy listos se dieron cuenta de que había que ofrecer a la gente cosas chulas y bonitas y al alcance de sus bolsillos. Por supuesto, lo que querían era forrarse. Una intención tan legítima como cualquier otra. A ver, cualquiera que tenga un poco de psicología se da cuenta de que la gente prefiere que le regalen un ramo de flores y no un saco de cemento. Y lo que los artistas estaban ofreciendo a la gente eran sacos de cemento y pilas de ladrillos. Y aquí se acaba la historia del arte moderno. Seguiremos otro día. Es decir, por supuesto que sigue habiendo artistas que hacen performance ahora mismo o arte abstracto o arte conceptual, pero o son unos nostálgicos a los que nadie hace caso o lo hacen con un sentido y una intención que nada tiene que ver con los artistas modernos. Pero es un buen repaso, sí. No me negarán ustedes que no es. Es un repaso muy interesante y muy esquematizado, muy sintetizado, pero que yo creo que les puede dar un punto de vista diferente de la idea que tenían ustedes de arte moderno, seguramente. ¿Qué te ha parecido, José Javier? Porque José Javier me iba diciendo el nombre de cada una de las obras y me decían que esto de la escultura, la arquitectura futurista, que en realidad tenemos legados muy pocas. ejemplos de arquitectura futurista. En la arquitectura, desde luego. En la arquitectura hay dos grandes, bueno, hay más, hay muchas más, pero hay dos grandes corrientes que han marcado luego a muchísima gente que es, por una parte, digamos desde la izquierda, la Bauhaus en Alemania. Bauhaus viene a ser algo así como construcción de viviendas, es lo que quiere decir, ¿no? En los años 20, que luego durante la época de Hitler fue preterida y teóricamente condenada desde el punto de vista ideológico, aunque el arte oficial, mejor dicho, la arquitectura oficial institucional del régimen de Hitler no fue muy distinta y por otra parte el futurismo italiano. ¿Cómo se llamaba el arquitecto de Hitler? El que es tú, Albert Speer. Albert Speer. Albert Speer, con el cual, por cierto, yo guardo en casa una curiosidad que me compré en París y es el diseño de Berlín, la mano enorme, una cartolina muy grande, tal como lo habían soñado Hitler y Speer para después de la victoria. No hubo tal, pero la ciudad era una especie de nueva Atenas, no era lo que había soñado. Me ha llamado la atención que decías con respecto del arte futurista que lo había de izquierdas y de derechas, abundando un poco en lo que decías ayer, que a partir de cierto momento el arte empieza a tener ideología, que antes estaba absolutamente desigualizado. Es muy interesante, ha salido varias veces en el examen del arte contemporáneo el término degenerado, porque uno ve ciertas formas de arte, por ejemplo, buena parte del expresionismo alemán de los años 20, o Todix, por ejemplo, cosas así, y piensa, bueno, esto es una degeneración. Cuando el régimen de Hitler llegó al poder, Goebbels organizó una exposición de Entachte die Kunst, que es el arte degenerado, lo llamamos así, ¿verdad?, para que la gente fuera a ver qué feo era todo aquello frente a lo que iba a hacer el Tercer Reich, que era el volver al arte a sus dimensiones áticas, apolíneas, y realmente, al margen de ciertas aventuras escultóricas como las de Arno Brecker, el resto era terriblemente convencional. Al final, eran una especie de cuadros que parecían más bien cromos, excesivamente planos por figurativos, rememorando o evocando escenas bucólicas de la vida rural, de la madre con muchos hijos, las granjas, los grabados de Georgius Lüterman von Langebaide, por ejemplo, que en la época fueron... Mientras que la realidad del régimen era la de una hiperindustrialización brutal del país, de tal forma que, por así decir, en la estética oficial venía a ser una compensación psicológica tradicionalista o tradicionalizante o arcaizante de lo que en realidad era un proceso socioeconómico de una modernidad brutal, porque en la época de los primeros años del nacionalsocialismo, antes de la guerra, las cifras de crecimiento de Alemania son extraordinarias. tenemos ahí en YouTube un programa que grabamos Fernando Paz y yo sobre la política económica de Hitler en tiempos modernos, que hasta lleva no sé cuántos cientos de miles de visitas, y es que realmente es muy impresionante. Claro, ahí el arte sirve para compensar lo que realmente era el régimen nacionalsocialista, que era un régimen hipermoderno, contra lo que se tiende a creer. Por el contrario, en el mundo soviético inicial, el Estado favorece las experiencias artísticas más vanguardistas, hay un poema de, creo que era Vladislav Vankura, que decía roja, roja, roja es la estrella de la modernidad, y entonces salía un montón de estrellas rojas, y era una cosa así muy psicodélica, cuando la realidad del país era la de una ruina agraria formidable y una industrialización muy precaria, y la época de la gran industrialización que es con Stalin, por el contrario, el arte oficial se llena de escenas rurales, eso sí, con un tractor, porque el tractor, en época de Stalin, el tractor era como el helicóptero en las películas americanas hoy, tiene que haber siempre uno, ¿no? Bueno, es un poco lo mismo, el tractor, y los campesinos y tal, al final el arte juega siempre ese tipo de compensación, pero la verdad es de la arquitectura, la Bauhaus, el futurismo, el arte, es una especie de neoclasicismo digamos más agudo, nuevos ministerios en Madrid, por ejemplo, esto es de India de Alecio Prieto. Bueno, es que empieza antes, es que la estética era esa. En los años 30. Claro, el edificio de la Sociedad de Naciones en Ginebra era un poco el mismo perfil, y el estilo del arte, digamos, financiero en los Estados Unidos, o sea, el gran rascacielos de formas absolutamente cúbicas, que eso se venía en el cómic, por ejemplo. El edificio Chrysler, por ejemplo, el Empire State, que también son de esa época. Me llama la atención más que el arte en la época soviética o en Rusia soviética, el arte siempre aspirando a la belleza clásica, incluso no solo en los edificios, en la arquitectura o en la escultura, también buscando la belleza en las formaciones militares, en los atuendos castrenses, incluso en la morfología de la raza aria, ese deslumbramiento por la belleza que tenían el régimen nacionalsocialista y el régimen fascista italiano. Esto no ocurre en otros regímenes, es una divinización de la belleza. Es una divinización de la estética sin ninguna duda. Eso parte de una interpretación, es interesante, parte de una interpretación, yo no sé si muy correcta, pero bueno, de la... Perdón por ponerme estupendo, pero es que es así. Es que tendemos a pensar que los movimientos fascistas eran gente muy animal que salían a romper cosas y no, si fueran así no habrían ganado en sus países. Eran movimientos con un fundamento intelectual muy fuerte que descansaba en buena medida en toda la gran obra de crítica de la modernidad que se prende a partir de Nietzsche y en el nacimiento de la tragedia, creo recordar, o la generología de la moral, no me acuerdo, de Nietzsche, creo que se nació de la tragedia, el distingue entre el mundo apolíneo y el mundo diodisiaco. El mundo apolíneo es el mundo de la figura clara, viril, fuerte, luminosa, líneas rectas, líneas claras y lo diodisiaco que es el mundo del oscuro, del orgiástico, etc., lo brujeril, si tú quieres, bueno, y tanto el fascismo como sobre todo el nacionalsocialismo se identifica estéticamente con el mundo apolíneo. En ese sentido, la escultura de Arno Breckier es muy interesante, seguramente el último era un escultor, digamos, neogriego que hay en Europa, porque copia, tal cual, dotándoles es verdad de una expresividad mayor, muy contemporánea, pero la estética tenía esa función ideológica, porque digamos que era la representación física de cómo el viejo mundo decadente iba a morir con el nuevo amanecer que representaban estos movimientos, ¿no? Luego, las cosas fueron lo que fueron. Qué interesante, qué interesante. A todo esto, sin embargo, en el origen de los movimientos nacionalistas en Alemania, tienes dentro de la revolución conservadora una beta expresionista muy fuerte, como Gottfried Ben, por ejemplo, el poeta, que era expresionismo puro. ¿Contemporánea, de aquella época? Sí, es de los años 20, Gottfried Ben, o Erich von Salomon, luego se separan del régimen, evidentemente, ¿no? Además, en el caso de Gottfried Ben, porque tenían antecedentes judíos, al parecer. Quiero decir que el mundo del resurgimiento nacionalista en Alemania de la posguerra es mucho más plural que solo el nazismo. Yo entiendo que esa reivindicación permanente de la belleza y de la belleza clásica, una belleza inteligible para todo el pueblo, incluso para el populacho, no como ciertos modelos de arte que ya empezaban a aparecer en aquella época, yo creo que aquello operó como un polo de atracción hacia la ideología. También... O sea, que las vanguardias podían ejercer resistencia sobre la población, porque eran incomprensibles, seguramente, ininteligibles, pero este tipo de belleza, esa reivindicación de ese tipo de belleza comprensible para todos, era poner, materializar un ideal que todo el mundo comprendía. Y en eso, por cierto, quien mejor lo hizo fue la Unión Soviética. Tú miras el arte soviético y al margen de, ¿cómo decir?, la exageración Conan de sus modelos escultóricos, las mandíbulas de hormigón y tal, el despliegue estético, por ejemplo, en la música, es formidable, al margen ya del metro de Moscú y sus paredes adornadas y pintadas, ¿no? Pero, por ejemplo, la cultura musical, tú vas a un concierto de fin de semana en un pueblo de los alrededores de Moscú y hay una señorita que está tocando la segunda de Rashmaninov, lo que hay sentado allí, es gente que aquí estaría viendo Gran Hermano, ellos no, están viendo Rashmaninov y encima lloran porque lo sienten, porque están educados en esa sensibilidad. Eso, es decir, el proponer un modelo estético como forma de cohesión social, realmente fue un gran logro de la Unión Soviética y creo que eso basta ver los nombres fundamentales de cualquier orquesta del mundo hoy, es decir, está lleno de rusos, bielorrusos y ucranianos. Realmente fue una obra formidable. Alguien dijo también por aquellos años que hay del pueblo al que no le muevan los poetas, o que a los pueblos solo le mueven los poetas. Pues efectivamente. Fue José Antonio Pueblo de Rivera, no se te va a decirlo porque como está tan políticamente correcto... No otra cosa, no se puede citar a ese hombre, José Javier, no se puede citar. No otra cosa es lo que estamos viendo, mover a los pueblos mediante la poesía, mediante la música, mediante la arquitectura o la pintura. José Javier, se nos ha vuelto a quedar para mañana. ¿Sabes que tiene, por cierto, José Antonio, una versión de Liv de Kipling que hizo con Arilza mano a mano? Sí. Muy interesante, lo publica Arilza, en así los he visto. Sí, lo sabía. Ah, vale la pena. De hecho, igual que escuchar a Wagner, leer a Kipling también puede ser incorrecto, precisamente por eso. Mira, Wagner, me encanta Wagner. A Vestrige también, por cierto. Mañana volvemos a seguir hablando de esto, yo creo que son muy interesantes estas charlas y es buena señal que se nos haya vuelto a quedar esto para mañana, mañana jueves y los ocho pecados del arte contemporáneo. Pues Javier, mil gracias, como siempre. Muy bien.